¡Flevin! 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 ¡Ahora en Abancay! ¡Academia Flevin! ¡Flevin! Preparación preuniversitaria, anuncia el inicio de ciclo verano y anual dos mil veinticuatro. Primaria, de cuarto a sexto grado. Secundaria, de primero a quinto grado. Reforzamiento escolar. Aprende matemáticas desde cero. Razonamiento matemático, razonamiento verbal, química, física y otras áreas más. Simulacros tipo admisión. Inicio cuatro y ocho de enero. ¡Flevin! 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 Ubícanos en Girón Unión, número ciento cinco, a veinte metros del Mercado Progreso. Para mayor informes, llámanos o escríbenos al WhatsApp nueve diez cuarenta y tres siete uno siete tres. Nueve diez cuarenta y tres siete uno siete tres. Academia Flevin, de la mano a la universidad. Hoy es un gran día.